Les dieron ahorita, fuimos testigos de que les dieron su vale y que cada mes ya les va a llegar su pensión. Así es, así es, las pensiones son bimestrales, es un trabajo que estas tarjetas las entrega el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Bienestar. Ver el día de hoy a estas familias que se les estará apoyando sumamente conmocionadas por esta gran ayuda que se les da por parte del gobierno de México y decirles también que de parte del gobierno del Ayuntamiento de Benito Juárez trabajamos todos los días en hacer acciones en favor de las personas con algún tipo de discapacidad. Todas las obras que estaremos realizando se hacen de manera que tengan accesibilidad universal para todas las personas que tengan las líneas podotáctiles, que tengan las rampas adecuadas y estaremos también hablando con transporte público para que adapten cada una de sus unidades. Hay algunos camiones adaptados pero se necesitan más.